Ahora que conozco The Rules of the Game. No es un presidente constitucional. Él ha dicho palabra de profesor para cada promesa que hace. Pero no ha dicho palabra de peruano que es que no ha juramentado sobre la constitución. ¿Exigirle que rejuramente? Tiene que venir y decir, yo voy a juramentarla por la constitución. Yo ya estoy convencido, tiene como aspiración algún tipo de comunismo. La vacancia está perfectamente justificada, pero hay que ir más allá. Los Estados Unidos han entrado en guerra por menos razón. I am fucking crazy, but I am free. Just you.